Muy buenas tardes, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigir unas muy breves palabras antes de iniciar el panel que tenemos preparado a continuación. Comentaba hace un momento a nuestro querido amigo, al director general, la Comisión Federal, que sea aquí Ohio Hernández, es un deleite para nosotros, y aquí se hace historia porque tuvimos la gran dicha de que nuestro querido amigo Jaime tuviera su primera aparición pública como director general de la Comisión Federal, que hiciera justamente en el circunstancio internacional de la guía. Y pues fue una gran dicha conocernos, joven, y a partir de que no conocimos ya nadie, pero sabemos que tuvimos la noche de trabajar con él, queremos dar un discurso después de él, una capacidad oratoria bárbara, y pues no tenemos esa gran articulación y claridad y pensamiento que Jaime se ha destinado. Y otra de las razones por las que estamos en plaza el día de hoy es porque por primera vez en el simposio tenemos la gran dicha y el gran honor de contar con el director general de la Comisión Federal de Electricidad en dos ocasiones en el mismo día. No podemos pedir más. Te agradecemos Jaime esta disponibilidad y este gran gesto hacia la industria de manufacturas eléctricas que con un gran cariño te quiero expresar y sin mayor pormenor eso permítame presentarles a nuestro querido director general de la Comisión Federal de Electricidad Jaime Hernández. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente en esta misma jornada. Quiero agradecer en primerísimo lugar a Pablo Moreno la invitación, las muy generosas palabras introductorias en esta tarde, pero sobre todo su cercanía, su orientación, su apoyo a la Comisión Federal de Electricidad a lo largo de los años que han podido forjar una relación institucional fuerte, vigorosa y que nos da un enorme aliento hacia adelante. Quiero saludar también muy respetuosamente a los expresidentes de la CANAME aquí presentes. Siempre es un gusto tener la oportunidad de saludarlos y reiterarles el reconocimiento permanente de la CFE a la tarea que han llevado a cabo a lo largo de los años. Si me lo permiten, quisiera recorrer en algunas láminas cuáles son los principales elementos de la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en los que hemos venido trabajando en estos últimos seis años para poder así entender cuáles son los retos, las oportunidades que los años por venir, a mi juicio, le deparan a la CFE y al sector eléctrico de México. En primer lugar, quisiera recorrer con ustedes algunos números que ustedes ya conocen. Hace seis años, la industria eléctrica venía acumulando algunos rezagos frente a los estándares internacionales en diferentes indicadores. Esta lámina muestra cómo, por ejemplo, apenas en el 2012, las pérdidas de energía tenían un nivel muy cercano al 16%. Por supuesto, este indicador se desviaba claramente del estándar internacional en países de la OCDE que en promedio pierden en sus redes alrededor del 6% de la energía que generan. Por otro lado, el tiempo promedio de interrupción por usuario en el país era de más de 130 minutos al año, mientras que el estándar, la referencia internacional mostraba un comportamiento de 30 minutos. En lo que hace a la frecuencia de estas interrupciones, teníamos prácticamente un 300% más número de interrupciones en un año que el promedio de los países desarrollados. Por otro lado, respecto a la situación de las finanzas de la CFE, era claro que venían enfrentando un reto muy significativo. Del lado izquierdo de esta lámina podemos ver cómo, a partir del 2011, la empresa venía enfrentando pérdidas año con año. Cuando en el 2015 hicimos público nuestro primer plan de negocios en el contexto de la reforma energética, mostrábamos cómo, si no hacíamos nada y manteníamos esta trayectoria inercial, las pérdidas de la empresa habrían continuado por varios años. De hecho, se habrían agravado. Y en la segunda parte de esta misma lámina podemos ver cómo el patrimonio de CFE venía deteriorándose a una velocidad verdaderamente acelerada e incluso aquel escenario inercial de nuestro plan de negocios mostraba que precisamente para este 2018, el patrimonio de la empresa se habría erosionado por completo. ¿Qué pasaba en relación a las tarifas eléctricas para los hogares del país? Estas tarifas crecían 4% cada año en el periodo del 2006 al 2014. En consecuencia, en este periodo, los hogares del país tuvieron incrementos tarifarios cercanos al 33%. Por lo que hace a las tarifas industriales, hacia el 2012 había una brecha entre las tarifas industriales en México respecto a las que se tenían en los Estados Unidos que llegó a ser de más de 84%. Por otro lado, la CFE era un monopolio, una empresa verticalmente integrada que además no tenía la posibilidad de participar de manera directa en el mercado de los combustibles, que es uno de los principales insumos que tenemos para la generación de energía eléctrica en el país. Frente a este panorama, el gobierno del presidente Peña Nieto encontró en la reforma energética la estrategia y las herramientas para poder revertir esta situación. Al crear un mercado eléctrico mayorista en México, se sucedieron una cadena de cambios que esta lámina busca sintetizar. En primer lugar, se abrió a la competencia la generación y la comercialización de la energía eléctrica y como resultado, hoy tenemos ya operando en el país a cerca de 55 generadores privados que compiten diariamente con las seis empresas subsidiarias de generación de la propia CFE. Por otro lado, hoy contamos con un operador independiente del sistema eléctrico, el SENACE, que solía ser en el modelo anterior una oficina dentro de la CFE y en cierto modo el cerebro operativo del sistema eléctrico controlado entonces por la Comisión Federal de Electricidad. La reforma le otorgó también nuevas atribuciones, una mayor fortaleza institucional a la Comisión Reguladora de Energía. Entre otras atribuciones y a mi juicio, la más importante fue la de darle la potestad de establecer el sistema tarifario aplicable en el país. En el segmento de la comercialización, creamos dos nuevas empresas, suministro básico y suministro calificado. Suministro calificado tiene ya diariamente la competencia de cerca de 29 comercializadores de energía y apenas hace una semana la Comisión Reguladora de Energía estableció la entrada de nuevos participantes al mercado del suministro básico. Esta nueva estructura del mercado nos permite atender en un ambiente de competencia a los más de 43 millones de clientes que hoy tenemos en el país en el sector eléctrico. La reforma energética abrió también distintos mercados, no solamente un mercado de corto plazo que hoy se compone del mercado del día en adelanto, del mercado en tiempo real y del mercado de una hora en adelanto, donde para ponerlo en perspectiva la CFE ofrece diariamente cerca de 400 ofertas como generador y más de 140 ofertas diarias como suministrador. En este mercado del día en adelanto se permite a suministradores y a generadores poder hacer ofertas de compra-venta hasta las 10 de la mañana del día previo a aquel en que se va a utilizar esta energía. En el mercado en tiempo real los participantes pueden ofrecer ofertas hasta 15 minutos antes de tener que cerrar las operaciones en el mercado. Y el mercado de una hora en adelante permite obtener energía complementaria y servicios conexos con base en las estimaciones de la próxima hora en el mercado eléctrico en México. Además tenemos un mercado de balance de potencia, un mercado nuevo de certificados de energías limpias, las subastas de derechos financieros de transmisión, las subastas de mediano plazo y las subastas de largo plazo que muy exitosamente ha organizado la Secretaría de Energía. Para participar con éxito entonces en este nuevo mercado eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad tenía que hacer frente a cinco retos centrales. El primero de ellos fue separar en empresas filiales y subsidiarias sus operaciones. El segundo reto fue modernizar y poder fortalecer la infraestructura eléctrica de la empresa y del país. El tercer reto fue poder incursionar en estas nuevas oportunidades de negocio. El cuarto, sanear las finanzas de la empresa. Y el quinto reto al que nos hemos abocado era, por supuesto, mejorar la calidad del servicio, sobre todo a precios competitivos. El primer reto decía entonces fue separar nuestras actividades en trece nuevas empresas. Este diagrama muestra nuestra nueva configuración, seis empresas de generación, una unidad de negocios de generación nuclear, nuestra filial de contratos de interconexión legados, una subsidiaria de transmisión, una subsidiaria de distribución, dividida en dieciséis divisiones a lo largo y ancho del país, un suministrador de servicios básicos, una filial que atiende a nuestros clientes industriales bajo las nuevas reglas del mercado, que es la filial de suministro calificado, y de manera muy significativa, la reforma nos permitió entrar al mercado de los combustibles y para ello hemos constituido dos empresas filiales, una que opera en México y una más que opera allá en los Estados Unidos, precisamente para optimizar el suministro de combustibles, en primerísimo lugar para la generación de energía eléctrica a precios competitivos, y es que cerca del 80% del costo de generar energía eléctrica depende del costo de los combustibles que utilizamos en el proceso. Por otro lado, hoy tenemos un consejo de administración compuesto, además de consejeros del gobierno federal, por cuatro consejeros independientes de reconocido prestigio que nos han ayudado a tomar mejores decisiones. Adicionalmente, cada una de las empresas subsidiarias y filiales tiene su propio consejo de administración que cuenta también con la participación de consejeros independientes. El segundo reto al que se enfrentó la CFE era poder modernizar y fortalecer su infraestructura. Con este objetivo se impulsó un programa ambicioso de infraestructura eléctrica por más de 33 mil millones de dólares que incluye, entre otros proyectos, 25 gasoductos, 31 conversiones de centrales y nuevas centrales, 65 nuevas centrales de generación limpia, cerca de 500 proyectos de transmisión y cerca de 13 mil 500 proyectos de distribución. De esta cartera de proyectos al día de hoy puedo anunciar que cerca del 90% están ya en operación. Adicionalmente, como parte de este fortalecimiento de nuestro programa de infraestructura, a la fecha se han realizado ya tres subastas de largo plazo organizadas, estas tres primeras por la Secretaría de Energía, la cuarta está ya en proceso, ahora corresponde su organización a la Comisión Reguladora de Energía y estará dando hacia el último trimestre de este año su fallo. Pero permítanme recordar con ustedes por un momento cuáles fueron los resultados de estas primeras tres subastas. En la primera de ellas obtuvimos los precios más competitivos de la energía en el mundo con un precio promedio de energía y certificados de energías limpias de 48 dólares que representó un ahorro de 38%. En aquel momento ustedes lo recordarán había ciertas inquietudes en la industria respecto de este nivel de precios y poco tiempo después de nuestra subasta en México hubo subastas similares en otros países que estuvieron muy cerca de este nivel de precios obtenido en México. Vino la segunda subasta poco tiempo después y los precios fueron todavía mejores de 33 dólares y vino la tercera subasta y los precios alcanzaron un nivel récord de 21 dólares. El mapa muestra cuáles son los estados de la República donde se alogarán estos nuevos proyectos 47 parques fotovoltaicos y 18 parques eólicos que ofrecerán a estas entidades del país oportunidades nuevas de desarrollo y que permitirán que 29 empresas distintas de 13 países diferentes instalen en nuestro país más de 7600 megawatts de energía limpia por una inversión superior a los 9 mil millones de dólares. Por otro lado hemos avanzado a un paso rigoroso en el despliegue junto con el sector privado de los nuevos gasoductos que hemos impulsado. La estrategia de la CFE ha sido poder migrar al uso de combustibles más baratos y menos contaminantes de forma que podamos ofrecer a nuestros clientes precios más competitivos de la energía. Como parte de esta estrategia lanzamos estos proyectos en los que la CFE contrata capacidad a largo plazo y hoy puedo compartirles que 16 de estos 25 gasoductos ya están en operación lo que llevará gas natural a uno de cada dos estados de la República. Con este esfuerzo la red nacional de gasoductos habrá crecido en cerca de 75%. Adicionalmente entre el 2012 y el 2017 la CFE ha puesto en operación 21 proyectos de centrales de generación que representan una capacidad instalada de cerca de 8100 megawatts y una inversión que es cercana a los 3500 millones de dólares. De estos proyectos destaco en este mapa seis centrales de generación que fueron convertidas para que además de poder usar combustible puedan ahora utilizar gas natural lo que representa ya un ahorro cercano a los 13 mil millones de pesos solo por el uso de este combustible. Si vemos las inversiones que hoy están en construcción y que entrarán en operación entre 2018 y 2021 en generación estamos a la espera de 10 centrales de generación con una inversión cercana a los 3500 millones de dólares que agregarán una capacidad muy cercana a los 6000 megawatts al sistema eléctrico nacional. Y por otro lado si podemos dar una mirada rápida a los proyectos de transmisión y de distribución que se han impulsado entre el 2012 y el 2017 encontraremos más de 12 mil 500 obras que representan ya una inversión cercana a los 34 mil 900 millones de pesos en proyectos que están distribuidos prácticamente en todas las entidades de la república. Entre 2018 y 2021 entrarán en operación 1500 obras de transmisión y de distribución que traen una inversión asociada de 45 mil millones de pesos y que nos permitirán atender aquellos puntos que tienen ya con gestión y que presentan un esfuerzo operativo y logístico adicional para nuestra empresa. El tercer reto al que hizo frente la CFE es poder aprovechar este nuevo escenario para incursionar en nuevos negocios particularmente para fortalecer su estructura de costos. Entre estos nuevos negocios destaca por supuesto la comercialización en transporte y el almacenamiento de combustibles. Para realizar estas actividades hemos establecido como ya decía dos empresas filiales CFE Energía y CFE Internacional que operan en México y en Estados Unidos y que atienden hoy la comercialización de combustibles muy particularmente el gas natural. Para darles una idea del monto de operaciones que llevan a cabo diariamente realizan operaciones por cerca de 3.4 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. Consecuentemente se han ubicado ya con sus operaciones al día de hoy como el comercializador número 12 en la región de América del Norte. Pero una vez que la red de gasoductos esté concluida y esté operando los 25 proyectos que describí hace un momento las operaciones que estas dos empresas tendrán en la región de América del Norte las ubicarán como el lugar número 7 dentro de los comercializadores de gas en la región de América del Norte. Quisiera tomar un momento para platicar brevemente sobre las operaciones de nuestra nueva filial de suministro calificada. La reforma estableció la oportunidad para CFE de impulsionar en este mercado donde ahora prevalece la competencia. Los usuarios calificados como ustedes recordarán son los grandes consumidores de la energía eléctrica en el país que ahora son atendidos por la CFE o bien por una gran diversidad de suministradores calificados privados. CFE Calificados comercializa energía eléctrica mediante un contrato que le presenta a sus clientes diversas fortalezas. La primera de ellas es que hoy podemos ofrecer precios fijos o variables de la energía dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Se da también asesoría para la reducción de costos y por otro lado se ofrece certeza en el corto y mediano plazo respecto de la evolución de estas tarifas. Un negocio adicional que quisiera hoy compartir con ustedes en el que la CFE ha venido trabajando es en el ámbito de las telecomunicaciones a través de nuestra unidad de negocio de CFE telecomunicaciones. Esta unidad de negocio provee servicios de telecomunicaciones y comercializa la infraestructura de la CFE aplicable a dicho sector bajo la nueva regulación que establece la reforma de telecomunicaciones y que otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la explotación comercial de la fibra óptica con la que hoy cuenta la CFE. Quisiera pasar ahora brevemente a revisar con ustedes cuál ha sido el desempeño de las finanzas de la empresa y cómo hemos podido fortalecer la posición financiera de CFE de cara a la competencia que hoy enfrentamos. Hace poco más de dos años llevamos a cabo una renegociación del contrato colectivo de la empresa que nos permitió reducir en prácticamente a la mitad este pasivo que era el más importante que enfrentaba la Comisión Federal de Electricidad. Pero esta medida por sí sola que le da una gran fortaleza a la CFE ha venido acompañada de varias decisiones que quiero comentar. La primera de ellas es que cada año nos hemos endeudado menos que el año anterior como da cuenta esta gráfica que tienen a la vista. Entre 2015 y 2018 nuestro techo de endeudamiento neto se redujo de cerca de 17.100 millones de pesos a menos de 9.750 y como muestra la gráfica cada año hemos sido capaces de endeudarnos incluso menos que ese techo ya de por sí menor al establecido un año antes por el Congreso de la Unión. El segundo elemento importante es que en el 2002 el 100% de la deuda de la CFE estaba denominado en moneda extranjera. Frente a cambios en la paridad cambiaria la CFE enfrentaba una enorme volatilidad en sus finanzas. En el último corte disponible la exposición cambiaria de nuestra deuda se ha reducido a un nivel de 20% y el margen prudencial que hemos establecido como objetivo es precisamente que nuestra deuda tenga una exposición cambiaria de entre 20 y 30% significativamente más saludable que el nivel que teníamos hace apenas unos años. Como consecuencia en vez de haber enfrentado en este año la erosión completa de nuestro capital cerraremos el año con un capital superior a los 600 mil millones de pesos por lo que puedo afirmar que estaremos entregando una empresa capitalizada. Adicionalmente la empresa ha tenido a lo largo de todo este periodo un balance primario positivo. Esto significa que las operaciones estrictamente asociadas a la generación de electricidad han sido operaciones superhabitarias lo que confirma que el esfuerzo de disciplina financiera se ha ubicado en la trayectoria correcta. Por otro lado nuestros gastos de operación han caído el 17% en términos reales en este periodo como lo ha hecho también el gasto en nómina de la propia CFE. Este esfuerzo de disciplina financiera ha resultado ya en el reconocimiento de las principales agencias calificadoras que hoy ubican a la CFE como una oportunidad extraordinaria de inversión cuando acudimos a los mercados internacionales. Y como pueden ver en esta gráfica 2016 y 2017 marcaron no solamente el regreso de la empresa a los números negros sino sobre todo y de manera más relevante se trata de las dos utilidades más altas en la historia de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero ser claro siendo estos elementos muy alentadores para nosotros eso no significa que la CFE pueda hoy echar las campanas al vuelo. Debemos perseverar con determinación en este programa de disciplina financiero que nos permita acceder en los años por venir a una situación financiera que sea sostenible en el largo plazo. Como parte de nuestro plan de negocios hemos instrumentado con disciplina un programa de reducción de costos que representa un esfuerzo tan solo en este año cercano a los 9.800 millones de pesos. Este plan ha venido creciendo a lo largo de este tiempo y puedo reportar que con el corte a junio de 2018 llevamos ya un cumplimiento superior al 77% en lo que va del año. Como parte del fortalecimiento de las finanzas de la empresa hemos podido acceder a nuevas herramientas de financiamiento a partir de la reforma energética. Una de ellas que quisiera destacar el día de hoy fue la emisión en febrero pasado de la primera fibra E del sector energético de México que colocamos el 7 de febrero y que significó una oferta pública la primera que una empresa del estado llevaba a cabo en el país. Se trata de un vehículo financiero que nos permite captar recursos del sector privado para fortalecer el plan de desarrollo de infraestructura en este caso de nuestra empresa de transmisión. La oferta inicial estuvo sobresuscrita lo que significa que hubo un enorme apetito de la comunidad de inversionistas por participar en este nuevo vehículo que a mi juicio revela dos características dos fortalezas. La primera de ellas es que dado que este vehículo se hizo a partir de nuestra filial de transmisión revela la confianza de la comunidad de inversionistas en el nuevo modelo operativo de la CFE. El segundo elemento importante es que una parte significativa de esta oferta fue tomada por inversionistas internacionales y las características de esta emisión nos llevaron a que fuera una emisión de largo plazo a un plazo cercano a 30 años lo que significa que la reforma energética y su adecuado despliegue ha generado la confianza necesaria para que inversionistas nacionales e internacionales depositen sus recursos para el largo plazo en la Comisión Federal de Electricidad lo que acredita también su confianza en el plan de crecimiento que hemos mostrado para nuestro segmento de transmisión. Finalmente el quinto reto al que se enfrentaba la Comisión Federal de Electricidad tras la reforma energética era mejorar la calidad del servicio y alcanzar precios competitivos de la energía. Permítanme mostrar en esta gráfica que entre 2012 y 2018 hemos logrado reducir en 41% las emisiones contaminantes de la CFE asociadas a la generación de energía eléctrica a partir de nuestra estrategia de sustitución de combustibles. Esta reducción de emisiones contaminantes representa para ponerlo en perspectiva sacar de circulación cerca de 8 millones de vehículos que es prácticamente el doble de los vehículos que hoy circulan en la Ciudad de México. Además quiero compartirles que al día de hoy 91 centrales de generación de electricidad cuentan ya con los certificados de industria limpia que emite la Secretaría de Medio Ambiente y hemos marcado el objetivo y lo alcanzaremos de que al final de este año el 100% de las centrales de generación de la CFE cuente con la acreditación de industria limpia. Quisiera revisar ahora con ustedes cómo hemos avanzado en la disminución de las pérdidas de energía. Como pueden ver en la gráfica al tomar el control de la zona operativa centro en el país las pérdidas crecieron a un nivel del 16% y han disminuido en cerca de 30% de entonces a la fecha. Cerraremos este año ya en un nivel de entre 10 y 11% que nos acerca al estándar internacional de tener pérdidas del 6% de la energía que se genera. La buena noticia es que ya hay hoy en el país regiones en que la CFE pierde incluso menos que ese 6%. Sin embargo la zona centro que venía siendo atendida por otra empresa del Estado hasta hace algunos años continúa representando las mayores pérdidas de energía por lo que deberemos continuar estableciendo un mejor despliegue logístico y operativo y fortaleciendo nuestras inversiones en esta zona del país. Por su parte la duración de las interrupciones en el suministro eléctrico en México cayó en 78%. La frecuencia de estas interrupciones se redujo en 71% y como resultado las quejas que nuestros clientes interponen frente a la Profeco han caído a razón de un promedio de 30% cada año. Por supuesto todavía tenemos un gran trabajo por hacer hacia adelante. Quisiera destacar otro elemento verdaderamente significativo para nosotros que han representado un riesgo y al mismo tiempo una oportunidad. Al tener que establecer una nueva regulación para las contrataciones en la empresa para ajustarlo al nuevo marco institucional que ahora nos rige llevamos adelante varios cambios con acompañamiento de organismos internacionales que nos permitieron identificar mejores prácticas y como resultado de ello han disminuido de un nivel cercano al 80% a un nivel de solo 12% las adjudicaciones directas en la empresa. por supuesto hacia adelante el reto es mantener un bajo nivel de adjudicaciones directas y promover una mayor participación de la industria en nuestros procesos competitivos. Una herramienta fundamental para alcanzar este objetivo fue haber reducido de un nivel de cerca de 380 centros autorizados para llevar a cabo compras o contrataciones a lo largo de todo el país en la CFE a un nivel de solamente 140 en el 2017. Este esfuerzo nos ha permitido tener un mejor control interno mejorar la transparencia y al mismo tiempo promover la participación de la industria en nuestros procesos. Permítanme ahora comentar qué ha pasado con las tarifas eléctricas para los hogares en el país. Acumulamos ya a agosto de este 2018 44 meses consecutivos en que no ha habido incrementos en las tarifas para los hogares domésticos de bajo consumo. Debo decir que en este segmento del mercado se ubica el 99% de los hogares del país que han visto en el periodo de 2014 a 2018 una caída de 16% en términos reales en sus tarifas eléctricas. Y en lo que hace a las tarifas industriales hemos visto cómo se ha venido cerrando la brecha que separaba a las tarifas industriales en México de su nivel en los Estados Unidos. Quisiera destacar también que en el nuevo entorno de competencia en el que hoy operamos ha sido fundamental avanzar en la estrategia digital para poder fomentar una relación más cercana de lealtad y de confianza con nuestros clientes. Para ello hemos hecho un esfuerzo importante para modernizar y ampliar nuestros canales de comunicación con los más de 43 millones de clientes que hoy tiene la CFE. Por eso hemos establecido una aplicación móvil para teléfonos celulares o dispositivos móviles que ya registra más de 700 mil usuarios en un periodo de apenas un par de meses. Por otro lado establecimos una sola cuenta a través de redes sociales que nos permite captar las quejas comentarios sugerencias de nuestros clientes y que nos ha permitido también en un breve plazo reducir el tiempo de respuesta que hoy tiene la CFE frente a una queja por el servicio. Además hemos diversificado nuestros medios de pago hoy aceptamos tarjetas bancarias en cefemáticos en centros de atención y también las estamos aceptando en un programa que lleva un buen avance a partir de nuestro portal electrónico. Hemos promovido también abandonar el recibo del papel para poder tener ahora consultas en línea de la factura eléctrica y es una agenda que estará en el centro de las actividades de mejora en el servicio al cliente seguramente en los años por venir. Para concluir quisiera recorrer en un muy breve resumen las etapas que atravesó la empresa en este periodo de profunda transformación. 2013 a 2016 representaron una etapa que ya fue concluida donde nos dedicamos a establecer un diagnóstico profundo de las necesidades de transformación que enfrentaba la empresa. 2017 y 2018 han sido el periodo de la consolidación del nuevo modelo operativo y de reafirmar nuestros valores y compromisos con nuestros clientes a partir de esta nueva estructura operativa. De 2019 hacia adelante vendrá la etapa de la competencia en el nuevo mercado eléctrico donde se vislumbran algunos objetivos a los años por venir. En primer lugar poder mantener una participación activa en el mercado eléctrico. En segundo lugar poder participar activamente en el mercado mayorista como lo hacemos hasta el día de hoy. Posicionarnos como una empresa líder en el sector energético no solamente en materia eléctrica sino ahora también en los nuevos negocios en los que hemos incursionado y en síntesis ser una empresa verdaderamente del siglo XXI que sabe atender los referimientos de sus clientes. Por supuesto este breve recuento que he hecho el día de hoy frente a ustedes es el resultado de un trabajo en equipo y por eso hoy frente a ustedes quiero reconocer el talento el esfuerzo y la dedicación del gran equipo de trabajo que conforma la Comisión Federal de Electricidad algunos de los cuales me acompañan el día de hoy. Tengo absoluta certeza que hacia adelante la Comisión Federal de Electricidad sabrá enfrentar los retos del nuevo mercado eléctrico y estoy seguro que con mujeres y hombres de extraordinario talento de la propia CFE pero también de la industria sabremos llevar a los mexicanos el servicio de energía eléctrica que exigen y merecen un servicio de energía eléctrica de mayor calidad a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.